Donde se pudo, cuidando la secrecía, el debido proceso y toda la parte legal y constitucional, sí se pudo revisar estos casos y podemos decirles que en ambos casos, en el de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, hay avances muy importantes, tanto del modus operandi, tanto de la mecánica de los hechos y se han venido recuperando indicios y se han hecho todas las indagatorias técnicas y jurídicas necesarias para poder ya judicializar estos casos. Se espera que en muy poco tiempo se puedan ya generar las primeras órdenes de aprehensión. Evidentemente, por la naturaleza y el impacto de estos hechos, pues no se quiere también advertir a quienes cometieron estos eventos criminales. Pero sí quiero decirles, como aquí lo dijo el presidente, que es un tema que cotidianamente nos señala, nos pide cuentas, igual la secretaria Rosa Isela Rodríguez, tú el gabinete, y estamos abocados bajo la política de cero impunidad frente a estos hechos.